Testimonios campesinos sobre cambios climáticos Las lluvias cambiaron En este programa compartimos las palabras de Manuel López Alavés, es técnico y promotor campesino de la comunidad de Putla, Oaxaca, quien nos habla de los cambios en el régimen de lluvias y sus efectos en la floración de los árboles. Como apicultor, constata que se ha reducido la producción de miel por los cambios en el clima. Hemos notado cambios en el clima que se han estado presentando en los últimos más o menos 20 años y se ha acentuado en los últimos 6 o 7 años. Desde mi experiencia en el campo, que principalmente me dedico a la apicultura, hemos notado que los periodos de sequía se han acentuado, digamos, de diciembre a junio, cuando teníamos algunas lluvias en febrero o marzo, esas han desaparecido, lo cual mantiene un suelo muy seco. El ambiente, el aire también es bastante seco y eso se ve reflejado en la floración. Los arroyos se recargan muy deficientemente, es decir, no vuelven a tener sus caudales. Entonces, muchos arroyos que se mantenían con agua corriente hasta mayo, otros hasta junio, cuando llegaba de nuevo la lluvia, ahora resulta que ya no. Llegando febrero ya están secos. Esa es como la señal que pasa en el agua que corre. Y suponemos que ese es un fenómeno que pasa en el agua que queda en el suelo. Ya se evaporó y suponemos que se trata de que los árboles ya no tienen humedad que puedan aprovechar en las temporadas secas. Ese es un efecto de las lluvias de la temporada inmediata anterior. Ahora, en el aire, al estar muy seco, también es una suposición, el néctar se evapora fácilmente. Entonces, cuando la abeja llega ya no encuentra. Sí vemos flores, pero no vemos miel en las colmenas. Ese es por un lado. Por el otro lado, es muy irregular la temporada de lluvias, que va de junio a principios de noviembre. Se concentra mucho en inicio, luego hay un largo periodo seco durante la canícula, muy seco, que va de julio a mediados de agosto. Pero luego a veces se prolonga hasta septiembre, que es cuando deberíamos tener otro pico de lluvias. De manera que algunos árboles que sabemos que florean en abril, como el coapinol, de repente vemos algunos árboles floreando por ahí de mediados de septiembre y octubre. Suponemos que es como que si fueran engañados, como que si es el largo periodo de sequía de la canícula, ellos pensarán, estamos en la temporada de marzo a abril. Pero hasta ahora son observaciones que hemos hecho, pero que no logramos todavía explicarlos muy bien. La gente grande dice que eso no sucedía, que los árboles tenían muy claros sus relojitos, pero ahora no, ahora se está enloqueciendo. El ingeniero Manuel López continúa con sus observaciones. El efecto sigue lloviendo. No hemos medido si es más o menos lluvia en su totalidad, lo acumulable, digamos, durante toda la temporada de lluvias. Lo que sí notamos es que en cuanto que es muy irregular, esta irregularidad que había, que se sabía que empezaba a llover en mayo, aumento de siembra, luego venía una canícula regular también, que sí es, es una escasez de lluvia principalmente, ¿no? Pero, luego sigue todo septiembre mucha, mucha lluvia, en octubre empieza a descender. Esta irregularidad ya es la que ya no tenemos. Se concentra al inicio o se retrasa y luego llueve, llueve, llueve y se para a largo tiempo. Entonces, esto es lo que afecta en la actividad agrícola, ¿no? Es una región donde mucho, o la gran mayoría de la agricultura es una agricultura de temporal. Entonces, ahí donde las cosechas se pierden, si las canículas se hacen muy secas, empieza a aparecer el chagüisle, ¿no? Eso aunado a la pérdida de fertilidad de los suelos, pues lo agrava, ¿no? O, o se pierde también por mucha lluvia al final, ¿no? El año pasado fue de poca agua, ¿no? Poca agua. Los que se aventuraron a sembrar al principio y con la primera lluvia de mayo, finales de mayo, pues lograron sacar su maíz, pero los que se trazaron pues lo perdieron, ¿no? De por sí, los campesinos le calculan a los temporales, pero como dice Manuel, ahora sí es claro que las lluvias se enloquecieron. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad Radio Educación 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 de la Ciudad Radio Educación